Nico y Flor Tenía que contestar, hace un año que no la veo Tenía que contestar, perdón Nico está en un shippeo con Flor Flor lo busca de todas las formas Y Nico, tac, clava una vertical con las manos No sé por qué Es como algo que tenemos los hombres Viste cuando te encara la chica que te gusta A vos te gusta una chica o decías inalcanzable Pero esa chica viene hacia vos una vez Y o haces dos cosas O haces una vertical como hace Nico O te tiras un pedo y te cagas arriba Una Te pones un poco nervioso Y bueno, terminas fallando Y Flor, cansada Harta de tirarle indirectas a Nico Le dice que soñó con él Y míralo a Nico No, dormí bien anoche Yo también dormí bien Hasta soñé Soñé algo raro, soñé con vos Pero estábamos en un... Soñé algo raro, soñé con vos Tipo, estábamos... No me acuerdo No me acuerdo, me acuerdo lo que me decías vos Ah, te decías algo Sí Los sueños raros que tenés al principio acá Pero fue mi primer sueño Bueno El primer sueño lo mira Y también, tipo, había gente afuera Eso el pedí fue re raro O sea, a mitad de la noche Sí Nunca me había levantado Te dormiste, soñaste y te despertaste O te despertaste y te dormiste No sé, no me acuerdo Es que no me acuerdo mucho Bueno, yo te conté los sueños que acá tenés al principio Sí Pero no fue raro, sino a eso O sea, sí porque estabas vos Sí Pero no era hasta acaso No No me acuerdo lo que vos me decías Pero te decía algo Tipo, de... De... Ella está perdidamente enamorada de él Ella no entiende que él hace una vertical contra la pared Algo que podría llegar a decirte Algo que te dije No, o sea, no creo que me lo voy a llorar a decir Mi amigo, el que más capta las indirectas Flor, que de rato se rinde De rato se rinde Y dice No, no me está captando la indirecta este señor No me está captando la indirecta este muchacho Dice, pero sí, sí, sí Te la está captando, Flor ¿Te la está captando o no te la está captando? Para mí, no Y después Perdón, Pedro Muñeco Gallardo Y después lo que ocurrió Esto ya hace instantes nada más Mirá Nico Después de eso Parece que la capta El tipo La agarró El tipo la capta Pero Pero Fijate de qué manera Pero Hombres Fijate cómo llega ya Fijate cómo llega Es muy bueno Es tan bueno que es bueno Vamos a decir la verdad Un juego Pero es posta Y te vas a reír mucho Y te vas a divertir La cara de Flor El juego dura un día y pico Es largo Un día y pico Ah, el tipo organizó Un juego Vamos a hacer un juego Te vas a reír Ya le dice lo que le va a pasar Y dura un día y pico ¿Por qué hace esa depresión? Claro ¿Quién dice claro? Haciendo así con el brazo Este es un tipo Que está completamente intimidado Por una mujer muy hermosa Eso que Nico tiene facha Es el de un chico lindo Nico Está completamente intimidado Por una mujer muy hermosa Y empieza a hacer movimientos Descorporales Que no van Que no van O sea, me vas a hacer En collo morse Claro ¿Quién dice claro? Y hace así Y no lo vi en mi vida eso A ver Y terminó Él está feliz de la vida No, 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 no Este Nico es un loquillo Fijate cómo llega Mirá Está caro de risa Pero Flor lo mira Pobre Flor Flor encima Yo siento que Flor Realmente siente algo Por Nico Ese Nico es terrible Encima es un tipazo No es mal tipo para nada Pero es muy gracioso Es muy gracioso Su forma de dirigirse Para con Flor Anoche en la fiesta Pasaba lo mismo De verdad Flor lo buscaba Bailaban así Y en un momento Se suelta Porque se acerca el chino A hablar con Nico Y apenas se acerca el chino Lo mira Flor así Estaba Nico Haciendo la vertical Con las manos Estaba Nico Haciendo la vertical Con las manos Entonces Flor No lo podía creer No 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 podía entender Por qué Era Nico Que hacía eso Andá a saber Cuál es de todos los videos Que tengo acá Porque tengo muchos Me gustaría mostrártelo Pero la verdad Que tengo una banda Unidad de gente Laburando en micrófonos En preparar los cumpleaños Porque cuando preparan Para los que no vieron en vivo Nunca Los encierran la pieza Preparan los cumpleaños Los zoom Para las fiestas Para las pruebas semanales Para la prueba del líder Bueno Para todo Para todo Así que Y también Gran hermano O sea Gran hermano No está a las 24 horas Ya todos lo sabemos Gran hermano No está a las 24 horas Gran hermano La voz me refiero Y Tienen algunas cosas grabadas Y acá se confundieron Lo pausaron Y miren a Darío Que no entendía nada Pobre Se ligó un reto de arriba Darío No podés Estar No podés estar Le dijeron O sea Y ahí termina la frase Se ve que se Tenían que poner audio 3 No sé Darío Retirá Lo que se encuentra En el box de intercambio Muchas veces Porque piden alguna medicación O algo Los chicos Y ahí fue Cuando lo llaman a Darío Y le dicen No podés estar Y se ve que se habían confundido Era otro audio Lo frenan al audio El audio queda ahí Darío se queda tieso No entiende nada ¿Dónde me puedo estar? ¿Qué te pasa este Darío? Se quedó tieso Pobre Mirá Darío No podés Estar Se mira la mano Como diciendo Que estoy llegando a algo Que no corresponde No sé No podés estar O sea Sin valija Darío ¿Dónde no puedo estar? Encima con todo el respeto Pregunta Pobre ¿Dónde no puedo estar? Dice Pobre Se quedó tieso Tieso Se quedó ahí Como 10 segundos Se quedó recalculando El tipo Verá Claro Él solamente estaba ahí No sé Parado Por irse a bañar Creo No podés estar Le dijeron La próxima acá En Playte Show Chau Uy Qué trabaja De la cámara hoy No podés estar